San Javier, Lorca y Torre Pacheco se han sumado hoy a la iniciativa Municipio Emprendedor. A través de ella, pequeños empresarios y personas que comienzan en el mundo de los negocios podrán acceder a líneas de financiación y créditos blandos. Este convenio halla en el camino a las compañías para acceder también a la red de viveros de la comunidad, además de beneficiarse de pleno de la simplificación administrativa para consolidar sus empresas. Son ocho ejes y 40 medidas. Lo que hacemos es una colaboración entre la Administración Regional y la Administración Municipal para que aquellos espacios que es donde físicamente existan las empresas tengan todo tipo de facilidades con los ayuntamientos y en la coordinación con los ayuntamientos y el Gobierno regional. Una alianza de la que se van a beneficiar tanto emprendedores como empresas ya consolidadas. La oferta de servicios de la comunidad vendrá a reforzar la que ya tienen en cada uno de los municipios. Es el vivero de empresas, el más grande de la región y que estamos tratando de desarrollar estas políticas, no solamente para la creación de empresas, para favorecerlo, políticas también fiscales, políticas de desarrollo de la cultura, del emprendimiento. Yo creo que con este convenio podemos colaborar, tanto el INFO como nosotros, en poner en valor ese vivero que ya tenemos. Tenemos suelo público, suelo industrial que queremos poner a la venta y queremos poner a disposición también de emprendedores. Nosotros estamos tratando de que el antiguo Centro Médico de Santiago de la Rivera sea un gran centro de referencia del emprendimiento, un centro que tendrá una parte de vivero de empresas y que todo aquel que tenga una idea, aquel emprendedor, pues tendrá ese centro de referencia donde se le va a echar una mano. Una mano que puede ser definitiva para que lleguen lejos.